Uno de los consejos más sensatos que me han dado en la vida es el siguiente. Dos puntas. Paulina, no colecciones bolsas, no colecciones joyas, no coleccionas casas, colecciona momentos, porque el día que tengas mi edad es lo único con lo que te vas a quedar, historias y momentos que se quedan almacenados en el corazón. Talina Fernández, eres una sabia. Eres una sabia. ¡Ay, qué chicas amadas con sus pelos largos y huevos! Estamos muy contentas, mi Tali, de que estés con nosotros y quise comenzar así esta entrevista porque estamos de verdad felices de que estés aquí, porque es de los consejos más importantes que me han dado en la vida, a coleccionar historias y momentos porque es con lo único con lo que nos vamos a quedar y tú tienes muchas. ¡Uf! ¡Uf! Y además de todo es algo, es lo único que tampoco te pueden quitar. No, mi vida, ni mis viajes, ni mis regadas, pero yo he sido una mujer guiada por el instinto. Alguien diría el Espíritu Santo, ¿no? Que dice por ahí o por ahí o por ahí. Yo no sé. Yo no soy religiosa así, pero yo soy una persona que primero hace y luego volteo a ver cómo me fue. ¿Cómo comienza la historia de Talina Fernández? ¿Qué es lo que tendría que tener una mujer como Talina para llegar a donde llegaste tú? Yo empecé cuando me divorcié del papá de mis hijos. ¿Edad? Pues edad, debo de haber tenido 20, era 28 y necesitaba dinero para mantener a mis hijos porque él no tenía mucho dinero y pues me daba dos mil pesos al mes. Entonces con eso mantener a tres chiquitos sí estaba difícil. Y yo había ido con Juan Calderón Bruno y con Raúl Astor a salir de atractivo visual. El atractivo visual en los programas de mi época ni incluían las nylon, ni incluían las piernas. ¿Qué incluía? La cara. Nada más. La cara preciosa. Y yo estaba chistosita. No, 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 era un bombón. Pero entonces resultó que a veces me daban llamada y claro, cobraba por programa y a veces no me daban llamado. Y yo necesitaba un trabajo estable. Para poder correr con todos los gastos de sus hijos. Entonces una amiga mía me dijo, en noticieros de Televisa están buscando una reportera de deportes. Y ahí te va tu cara dura. ¿Y sabías deportes o no? No reconozco ni el balón. Pero sí, pero sí, con mucha seguridad. Ah, no, con mucha hambre. Claro. Entonces voy a Televisa. Se acababan de fusionar Telesistema Mexicano con Tim, que era Canal 8. Y entonces me entrevista un señor de Tim que se llamó Arnold Bilger y me empieza a entrevistar con unos trabajos horribles. Y le digo, si quiere, hacemos la entrevista en inglés. Ay, le volví el alma al cuerpo y seguimos platicando en inglés. Y me dice, pero para reportera de deportes nada más con inglés no me sirve. Le dije, ¿qué tal francés? Y yo, bueno, pues con francés, inglés, podría ser, pero alemán y eso es todo. Y me dijo, you're in. All right. ¿Y tú también dices tantos idiomas? Pues mira, estudié toda mi vida en el colegio alemán gracias a Dios. Fui a estudiar a Estados Unidos cuando tenía 14 años y después me casé con un francés. Ya llegaron los idiomas, no hice muchos esfuerzos. Mira, no te dio pensión, pero te dio francés. Pues sí. Algo, algo, a los hombres de mi vida. Él fue el hombre más bueno que yo he tenido. pero era muy aburrido. Me llevaba 11 años y yo era inquieta desde entonces. Quería saber de todo, quería averiguar de todo. y él dormía en las tardes. Entonces, pues, me divorcié. Pero, sin embargo, has tenido muchísima suerte con muchos hombres, Salina. Yo he estado en reuniones, he estado en fiestas, donde muchos señores me han dicho que pasabas, que por donde pasabas eras una cosa impresionante y todos querían ser tus esposos. Yo no me enteré. Pues, me haberme enterado hubiera cobrado. Yo, yo, entonces, ya tendría un dinero igualado. Sí, creo que fui muy guapa y muy simpática. Muy alegre, Pochita. Oye, pero también has transitado por momentos difíciles y has mantenido esa alegría. La alegría me sale del fondo del alma. Me da alegría ver un árbol, ver un bebé, ver un perro. Me da alegría. Además, pues, como que tengo agilidad mental y un sentido del humor muy presente permanentemente, igual que mis hijos. Todos tenemos un gran sentido del humor. Entonces, estoy alegre hasta cuando estoy triste. ¿Cuáles son esos momentos en tu vida que te marcaron de alegría? Bueno, mis partos, mi amor. Esos me embarcaron de alegría durísimo. Tener a mis tres hijos fue lo mejor que me pudo pasar. Y después, he sido fan de las montañas rusas. ¿De las montañas rusas? Del mundo entero. Dinamarca, México. A mí la montaña rusa me quita cualquier pesar. Pero también te gusta vivir. Tu vida es como montaña rusa, altibajo siempre, ¿no? Así he vivido, mi amor. Y así vivirán todos los que nos están viendo. Aquel que crea que ya encontró la felicidad y que aquí en adelante todo va a ser felicidad, lamento decirles que no es así. ¿Cómo aprendes a vivir en esta montaña rusa que todos tenemos que aprender a vivir? Porque la vida nunca es estable. Cuando te llegue el madrazo, ¿qué vas a hacer? Te vas a tirar y vas a huyar. Te aferras, ¿no? Porque puedes. Un ratito de ese. Porque el madrazo ha sido de tal tamaño que a ver cómo te recuperas. ¿Cuáles han sido esos madrazos? La muerte de Mariana, mi hija, mi amor. Pero hubo un momento en que ese madrazo sí te tiró. El dolor es mío y está aquí. Hoy, ayer, antier y hace 18 años que fue mi niña que se fue. Pero una cosa es tener dolor y otra cosa es ser sufridora. ¡Ah! Las mujeres creen que sufrir es cualidad. Entonces siempre llega la tía. Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Ay, bueno. La víctima es... Un dolor de esgiática que... Y entonces manipulan a toda la familia para que les tenga lástima. El día que a mí alguien me tenga lástima, le doy una patada en los tanates. Fíjate que a mí me pasó algo menos. Durante mi divorcio, un día estaba ya tirada, ese día a la noche me hablan y me dicen, a partir de hoy tienes programa todas las noches. Y yo estaba muy, muy mal. Y llegó mi mamá y me dijo esta frase. Me dijo, un hijo puede tener una madre prostituta, asesina, lo que tú quieras menos deprimida porque de tu fuerza depende la fuerza de ellos. Y le tienes que dar de traga. Y entonces me imagino que lo mismo te pasó a ti. Tú necesitabas una fuerza para sacar adelante a tus nietos. Ahí pasó que María no era hija de Pirru, que Mariana se murió, que Ariel es un hombre muy especial. Y entonces yo pensé de inmediato, esa niña se tiene que venir conmigo. Y no te puede ver deprimida. Pero, por ejemplo, en mi caso fue completamente diferente. Yo sí tuve una mamá con un tema de depresión importante siempre. Es una mamá que viene de una orfandad muy pronunciada, no de un abandono desde muy chiquita. Y ella no lo pudo superar. Y hasta, no sé hasta qué punto también, como dices tú, se acostumbró a vivir con eso. Pero a diferencia de Viviana, mi mamá sí veía ahora sí que la vida con otros lentes. Ya no está, ya se murió. Pero la enseñanza que yo tengo, por ejemplo, es que justo no quiero eso. Yo quiero vivir la vida de una forma distinta, con alegría y atreviéndome a hacer las cosas. Por eso te decía al principio, antes de que empezáramos, ¿cómo admiro esa parte de ti de que te has atrevido a hacer tu vida pese a lo que digan, pese a quien le gusta, pese a quien no le gusta? Y eso se me hace... Mamita, no eres monedita de oro. No le vas a caer bien a todos. Sé tú, sé tú y por ahí tendrás alguien que esté de acuerdo y alguien que no esté de acuerdo. Lo que importa es que te quieras a ti misma y te aceptes como eres y yo creo que esto lo tienes más que asumido, más que trabajado y eres feliz contigo misma. a mí me impacta tu capacidad de gozar, de ser curiosa, de aprender, de vivir cada instante. Me has platicado tantas historias que me encantaría que les contaras a ellas y a todas las personas. Por favor, a ver, un ruso le dio a Talina Fernández un anillo de cuántos kilates. Tres kilates. Talina, por favor, tu anillo de tres kilates, Talina. No, pero todo lo que tuviste que hacer para obtener el anillo es todo. Talina, coopera. Era yugoslavo. Era yugoslavo, ok, a ver, platícales. y estábamos en Acapulco y traía un sombrero como tiroles y era como 30 años mayor que yo y yo traía las uñas cada una de diferente color. Entonces, de repente, me voy con una amiga a tomar una copa al Hotel Hilton de Acapulco y el yugoslavo me ve y me dice, lo supe siempre, que en este viaje iba a conocer al amor de mi vida. Ay. Y sabiendo eso, me traje un brillante de tres kilates, un black diamond, diamante negro. Imagínate, tú era una, qué cosa más elegante. de tres kilates y los ojitos se me hicieron así, un brillante negro de Alaska. Entonces, fui a cenar con el diario. ¿Eh? estaba mintiendo. Y sabíamos que era un hombre muy rico. Ok. De repente me dijo, lo que traje es para la mujer de mi vida y ¡ra! Y abro el anillo y le dije, en mi país, esto se llama obsidiana. porque es que cualquier cosa que encuentres en las profundidades de hielo en Alaska, les ha de parecer un brillante. Tantos besos, tantas cenas, tantas noches por el pinche anillo. ¿Valieron la pena los besos y más con ese o ni siquiera? Claro que no. No me gustaba nada, pero mi ambición fue horrible, mi vida. Tres kilates de un brillante negro de Alaska. Hijo de la guayaba, ser un piedrón. Ambición. ¿Y cuál ha sido? No, 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 pero sabes que es un muy buen tema, la ambición. Hay que ser ambiciosos en la vida. Hoy en día... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Huacanga de qué? Hasta el punto que no le hagas daño a nadie. ¿Ni a ti? Ni a ti. ¿No le has hecho daño a nadie jamás, Tali? No que yo recuerde. Y tengo la ventaja enorme que se me olvidan las cosas. Ah, mira qué conveniente. Yo soy igual. Fíjate. ¿De verdad? Un día le digo a mi secre, a mi secretaria, invité a fulanita de tal a mi programa tal. Era mi secre desde hacía mi joven. Y le digo, y fíjate, tan bonita muchacha, tan talentosa. Y no sé, siento algo como que, como que no, como que, pero de verdad, mira, con mucho gusto le invité. ¿Qué no se acuerda, señora? ¿De qué, Lucy? ¿Que le bajó al marido? ¿No te acordabas? No. ¿Y cuál era ese marido? ¿Eh? ¿Cuál era ese marido? El segundo. ¿Cuántos tuviste? Tres. De todos se aprende. ¿Qué hombre es al que más le has aprendido? De mi último marido, de Alejandro Carrillo Castro. Es un hombre muy culto, muy estudioso. Pero tú también siempre has sido una mujer muy culta y muy estudiosa. Pero él fue mi maestro en muchas cosas. Aprendí muchísimo. Yo, a cambio, le di alegría. Sé que estás con una pareja actualmente y quiero saber a la edad que tú tienes, que eres una niña desde luego, ¿cómo se vive el amor, el romance, la sexualidad? ¿Sí se vive muy diferente a como lo viviste hace 10 años o hace 20 años o hace 30 años? Mira, me da un poco de vergüenza. Ay, qué vergüenza te va a dar, Salina. Es mi deber informarles que no hemos llegado a la mecedora porque en el camino nos tropezamos uno con otro y hacemos el amor casi diario. Casi diario, Talina. Casi diario. Platícanos cómo son estas relaciones. ¿Quieres que te haga las posturas? Sí, 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 enséñalos. Mamacita linda, ¿cómo crees que me voy y me voy a empinar, mi vida? Lo hacemos como cuando éramos jóvenes. A ver, yo lo voy a decir. Me dice Talina, Poshita, ando deseosa, ando deseosa, llevamos una sex shop. Hace siete años que no hago el amor. Hace siete... Eso no lo quise yo decir pero ya lo dijiste tú. Ok, hace siete años que no hago el amor y quiero sentir un orgasmo. Y la llevamos a la sex shop y ahí arráncate tú. Y entonces, pues yo no conozco, pero este tiene otro final. ¿Para qué sirve cada cosa? Pues este da vueltas así y entonces sientes que... Claro, el próximo programa lo tenemos que hacer un sex shop con Paulina. Y son unas bolitas que... El que tiene perlitas, ¿te acuerdas? Y uno que tiene perlitas. ¿Diste que me lleven? Entonces, me compraron ellas. unos adminículos de diferentes tamaños y llegué a mi casa y los guardé en su cajita. ¿Cómo? Pasa el tiempo. Y entonces, una galana de mi hijo, Pato, le dice, voy a ir a tu casa mañana y más te vale tener juguetes sexuales. dos patos, mi hijo, tú ves, pasa por mi cuarto y digo, ¿dónde vas? Voy a comprar juguetes sexuales porque una chica que va a venir quiere juguetes sexuales. No vayas, papacito. Tu mamá no vayas, no vayas, Tu mamá tiene todo. No, ma. Sí, mi vida. No, ma. Tesoro, te voy a ahorrar unos centavos, las perlitas, la electrocución y tal y se los di a Pato, mi amor. Ahí acabaron entonces y el lubricante de agua también. Estaba fantástico, Talina. Esta sabe mucho. Pues también. La señorita salió muy contenta. ¿Eres religiosa? No. No, eh, ¿cómo explicarte? No soy aficionada a ninguna religión, pero sí soy aficionada a Dios y pienso que Dios puede ser hombre y mujer. Pienso que Dios está con nosotros todo el tiempo y no me importa si es Buda, si es Changó, si es Yahvé, porque finalmente todas las religiones llevan el mismo mensaje. Bueno, y te ha pasado a lo largo de tu vida como periodista que te han tocado eventos muy fuertes. Sí. Sin duda, yo recuerdo la muerte de Colosio que todos los periodistas que estaban cubriendo la fuente se cruzan a San Diego de compras, no hay periodistas. ¿Cómo fue la historia, Tali? Yo no fui como periodista. tú ibas invitada. Yo iba invitada de Diana Laura. Sale el director del canal y me dice ¿a dónde vas, Fernández? Y dije a Lomas Taurinas. Dije, no, hombre, va a estar llenísimo. Mejor vea la cena hoy en la noche en el Gran Hotel. Le dije, no, no, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Lo vi entrar al templete y le gritaba, ya sabes cómo soy, adorado, ese señor, no lo que tengo en mi casa. Estupideces. Y de repente llega alguien y me dice, vámonos yendo, señora, porque ya va a terminar. y la salida de Lomas Taurinas está muy difícil porque es un embudo. Y entonces me fui al camión a donde estaban todos los periodistas. Por eso te lo digo con tal certeza. Me subo al camión lleno de periodistas y cuando me voy subiendo al camión sueltan una música espeluznante, ruidosísima que se llama La Culebra. La víbora. La Culebra. La Culebra. No sé qué. Lo que sí estoy cierta es que yo me quise acercar a Luis Donaldo estando ahí para darle un beso, para saludarlo. y la seguridad era impenetrable. ¿Cómo pudo a burtos dispararle? No sé. Y de repente un muchacho joven se avienta en los escalones para subir y dice le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. Tú dentro del camión. Yo dentro del camión sentada junto a otro periodista. le dieron ¿qué? ¿Con un palo? ¿Cómo? Y entonces alguien empezó a decirle al chofer dale, dale, sácanos de aquí. Dale, dale. Se arranca el camión y va siguiendo a una patrulla. Y entonces seguimos a la patrulla y nos llevó a la procuraduría. Y ahí vimos cómo bajaron a burto de los pelos. Y entonces le dijimos al chofer no, llévanos al hospital general. Y ahí llegamos al hospital general. Tú tenías una relación muy estrecha con ellos dos. ¿Era muy amiga tuya? Pues mira, era muy amiga de todas las que trabajamos en noticieros. De Lolita, se fue con Virginia a la meta a Europa. Era una adorada esa flaca. Entonces, cuando yo llegué al hospital y me bajó del camión, le veo que viene entrando. Era una escalinata así. Y el que venía con ella me hace... Entonces, llego y me le cuelgo del brazo. Y ella creía que le habían pegado con un palo. Y oigo que dicen sangre negativa. Digo yo. Y por atrás llegan dos, me levantan en vilo y me bajan por unas escaleras al banco de sangre y con una jerga y cloro me limpiaron el brazo y me sacaron sangre. Entonces, salgo de la escalera y me encuentro una puertotota que es para llegar a los quirófanos. Y estaba un chavo así fortachor y le digo papito déjame entrar. Mi vida déjame entrar papacito. Cielo, déjame entrar. Yo venía con la señora Diana Laura pero tuve que ir a dar sangre. Mira. Y le enseño el moretón y quita el brazo y me cuento. Y después vienen por Diana Laura y se la llevan y yo trato de irme con ella y me frenan los secuaces de Luis Donaldo. Me quedo afuera con el obispo. En ese momento veo a entrar a una doctora a los quirófanos que es la doctora Ubanel y llegan por el obispo y ahí voy yo que me quiero meter y no puedo. Y lo meten a un cuarto enfrente de mí con una puertita y la puerta está abierta y veo que llega la doctora Ubanel y llega el obispo Berlí y yo desde afuera le hago y me hace y me cierran la puerta. Y entonces le digo licenciado de manera extraoficial y quiero participar que licenciado Colosio ha muerto. Yo me acuerdo de ese momento de ti viendo la televisión con mi mamá lo hago perfecto y tengo la imagen clarisísima. Y en ese momento Jacobo me dijo Talina me está llegando un cable y lamentablemente la noticia que nos estás dando es cierto. Así que fuiste la primera persona en dar la noticia. La única. La única. ¿Qué experiencia, no? ¿Qué experiencia tan fuerte? Es una experiencia que sacudió al país que cambió también el rumbo. Nada más eso siguió. Me llevé a Diana Laura a mi casa. Mi casa estaba a la orilla del mar ahí en playas de Tijuana. Subí con Diana Laura a mi cuarto. le presté mis pantuflas. Le dije Flaquita ¿quieres ver cómo está viendo México la noticia? Y le puse a Jacobo. Fue cuando se fueron eran como las tres de la mañana. Diana Laura me dijo vente le dije no. Ve tú y yo me quedé con una sensación de desamparo. Con una sensación de dolor por un país y no por una persona. Por todos nosotros los mexicanos. ¿No te ha tocado también vivir esta traición de alguna amiga a alguien que te haya jugado mal? Ay, mi amor. Se me hace de las cosas más dolorosas que te pasan. ¿Quién va a vivir sin una traición? Y sí. La vida conlleva traiciones, mentiras. Mi amor, todas vamos a vivir de todo. Venimos aquí a aprender y no siempre va a ser fácil. ¿Pero cuál te marcó? ¿Qué traición la tienes aquí en la cabeza y en el alma que dices esta fue la que me marcó? Hoy soy lo que soy gracias a esa traición, pero esta me marcó. Varias amigas sí, sí duelen las traiciones de las amigas. Cálidas, por no decirles cachondas, pues se acostaron con mis maridos. ¿Las perdonaste? Las perdoné, ¿tú crees que yo tengo cupo aquí para no perdonar? ¿Para no perdonar? ¿Tú crees que a mí me cabe el no perdonar? Pero ¿y cómo te la... ¡Claro que la perdono, vieja pendeja! Se lo merecía este hijo de la tiznada. Dinos, por favor, qué día podemos retomar esta plática porque creo que tenemos mucho que aprender, que tenemos mucho que compartir. Gracias por estar con nosotros. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro. A ti. Y nos vemos pronto. Tal y gracias. Gracias, amor. ¡Adiós! ¡Gracias!